La madrugada del 6 de abril de 2010, hace ya más de dos años, tuvo lugar uno de los peores momentos que han tenido que pasar más de mil familias, cuando las caudalosas aguas de los ríos Tena, Pano, Misawalli y el Napo, no solo irrumpieron en la tranquilidad de las familias mientras dormían, sino que también se llevaron consigo viviendas, cultivos, puentes, tierras y todo lo que se interponía a su paso. A estos tres cantones se los declaró en emergencia y como respuesta inmediata. En ese mismo año, los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Transportes y Obras Públicas, de Educación y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hicieron la transferencia de más de 33 millones de dólares. Estos recursos estuvieron destinados para la construcción de nuevas viviendas, reconstrucción de establecimientos educativos, puentes, carreteras, en general para remediar los daños provocados por el desbordamiento de los ríos. El Gobierno Nacional ha cumplido, ciudadanos, y ustedes son testigos. Haciendo un balance de las obras que se planificaron tras la declaratoria de emergencia en Napo, entre ellas la construcción de muros de contención a las orillas de los ríos Tena, Pano, Napo y Misawallí, seis planes de vivienda, puentes, entre otras. A ojo de buen cubero ya se ha terminado más del 80%. Lo que falta corresponde a la construcción de los planes habitacionales, para lo cual se firmó convenios por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados de Tena, Archidona y Arrozemenatola. Solo en Archidona, las 24 casas del proyecto habitacional prometido ya fueron entregadas. En Tena y Arrozemenatola aún están en veremos. Bueno, por el momento estamos haciendo unas cajas de revisiones para las aguas hervidas que ya de esta notificación San José. Ha habido un retraso que está dentro del cronograma en los convenios firmados MIDUBI con los gobiernos seccionales. El GAT municipal de Tena continúa con la construcción de las viviendas, Los estudios para la dotación de los servicios básicos para los planes de vivienda tanto en Bajongota, Aguano y San Antonio ya fueron presentados al Banco del Estado para su financiamiento. Mientras tanto, cerca de 300 familias, especialmente de la comunidad quichua Bajongota y la parroquia Aguano, aún tienen que seguir esperando que sus casas estén habitables para poder ocuparlas. Juan Sarmiento Inuque, Ecuador TV, su televisión pública.